Hermanos y hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias por la oportunidad de poder exponer este pensamiento de la Palabra de Dios. Gracias también a mis pastores Priscila y Bernabé Guardado. En este momento quiero traer un pensamiento sobre el desánimo y vamos a orar para que Dios sea quien ministre conforme a su propósito. Padre, en este momento vengo delante de ti a exponer este pensamiento que te ha puesto en mi corazón sobre el desánimo. Tú conoces las diferentes situaciones de tus hijos, de tus hijas, donde se encuentran lo que estén pasando. Te pido que tú sigas hablando conforme a la necesidad que hay en su corazón, te estoy dando nuevas fuerzas, Señor Jesús, y la motivación necesaria para seguir hacia adelante por encima de los desafíos que se presentan. Te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, quise hoy pausar los estudios que estábamos teniendo para traer un pensamiento que Dios puso en mi corazón sobre el desánimo. El tema de este pensamiento es cómo se combate el desánimo. Cómo se combate el desánimo. Y esto es tomado de Josué, capítulo uno, verso nueve. José, capítulo uno, verso nueve. Y dice así, Josué, capítulo uno, verso nueve. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Quiero dejar saber que muchas de las veces, bueno, el desánimo viene de muchas formas y maneras. Puede venir a través de un pensamiento que viene a la mente, que uno lo acepta. De uno acepta ese pensamiento que trae consigo emociones tristes, porque uno quita la mirada de Dios y la pone en la situación. También puede venir a través de la palabra de algunas personas o de una persona que el enemigo lo usa para desanimar y para, pues, quitar la mirada de Dios y ponerle en la situación ahora. Quiero dejar saber que muchas veces la persona que son instrumento del enemigo para traer desánimo y traer desaliento en las personas, muchas veces no saben que se están dejando usando por Satanás. Porque a veces son familiares y amigos, son personas cercanas, un jefe, un supervisor, pues, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Y si usted quizá no está al tanto, porque uno está viendo lo que está al frente, uno no ve lo que está detrás. A veces nuestro discernimiento espiritual está un poquito dormido y no estamos alerta. Lo que estamos viendo es la persona que está al frente, que no está diciendo que no se puede, que está viendo las cosas negativas. Quizás con ello o por ello es una realidad de su situación. Pero nosotros, pues, que tenemos fe en Dios y tenemos promesas, pues, a veces cedemos ante la realidad de las otras personas y se nos olvida de que Dios es más grande que toda situación que se pueda presentar. Y por eso es muy importante recordar lo que Dios le dijo a Josué, que es necesario que se esfuerce y que sea valiente. En esta vida vamos a enfrentar desánimos, vamos a recibir malas noticias de los doctores. Quizás alguien, usted tenga un plan que quiere llevar a cabo y alguien le va a dejar saber el por qué no se puede llevar a cabo. Le va a dejar saber que no es el tiempo y diferentes situaciones. Pero acuérdese, cuando es Dios que le pone algo en su corazón, Dios le va a respaldar. Y entonces, como dije, el tema de hoy es cómo se combate el desánimo. ¿Cómo se combate el desánimo? ¿Cómo usted combate el desánimo? Bueno, yo combato el desánimo trayendo a mi mente las promesas de Dios y palabras positivas de ánimo. Bueno, si se puede, lo vas a lograr, échale gana, esmérate. Aunque a veces los sentimientos a veces son bien fuertes, pero uno tiene por encima que sobreponerse por encima de la situación. Y no ver a veces las adversidades, porque sí, siempre va a haber dificultades. Pero no tiene que levantarse por encima de los obstáculos, de los retos y luchar. Porque cuando es Dios que está con uno, Dios va a abrir las puertas que se cierran. Ahora, como dije, hemos leído a Josué 1.9. Ahora, el desánimo es una de las herramientas que usa Satanás. Es una herramienta muy poderosa. Y con el propósito de quitarle a uno la mirada de Dios. Él quiere que usted quite la mirada de Dios y la ponga en su situación. En su cuenta bancaria, que quizás no tenga casi nada. La ponga en sus recursos. Quizás en las personas que usted pensaba contar y ahora no puede contar en esa persona. Que usted lo ponga en otra cosa, pero no en Dios, viendo las limitaciones. También el propósito por el cual el diablo usa esto es para que usted cuestione la provisión de Dios. Porque a veces Dios, como usted sabe, Dios a veces retrasa. O sea, nosotros pensamos que estamos tales, pero Dios a veces tiene un tiempo. Como sabemos, Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Pero no es el tiempo nuestro. Y nosotros, en nuestra naturaleza, queremos ya las cosas ya. Necesitamos el dinero ahora. Necesito, vamos a decir, alguien que se quiera mudar. Necesito mudarme. Hay que buscar un apartamento. Hay que buscar un carro. Necesito para pronto. Pero Dios sabe cuándo las cosas convienen. Entonces, para nosotros todo es ahora. Es instantáneo. Por eso tenemos hoy en día, porque la gente no puede esperar el urgent care, el cuidado de urgencia. Porque uno va a veces a la sala de emergencia y tiene que esperar por multitudes de personas. Tenemos el drive-thru, donde la persona maneja y ahí en el mismo carro no tiene que salir. Le da lo que quiere. Porque el ser humano es un ser impaciente. No se puede esperar. Tenemos servicio de una hora, donde la gente en su mismo carro espera y le dan las cosas. Entonces, el ser humano no está acostumbrado a esperar por las cosas. Quiere la cosa en su momento. Entonces, el diablo, con su astucia, quiere dejarle a la persona ver que aparentemente la tardanza de Dios significa que Dios no va a hacer nada a nuestro favor. Ahora, ¿qué más? El diablo usa esto para que nosotros perdamos el ánimo de seguir luchando. Entonces, pues, no tenemos ánimo de continuar. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro, ya es un mes. Pasa dos meses, tres meses y no vemos ningún cambio. Entonces, ya estamos cuestionando. Entonces, perdemos a veces la fe y la esperanza. ¿Y qué pasa? Entonces, el diablo usa esto también para mostrar culpabilidad. Quizás está mal porque cometiste un error, hiciste esto. El diablo va a traer nuestras faltas porque, déjeme decirle, todos cometemos errores. Nada es perfecto. Aprendemos de nuestros errores. Entonces, va a comenzar a usar este momento para traer nuestros errores. También, el diablo va a usar esto para dejarnos saber, sabes que tú no puedes, no tiene la fuerza. Y si la persona tiene un problema de salud, le va a decir, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a poder hacer, mira, tú no tienes ni la salud para hacer esto, no tienes la energía, está cadeciente, está padeciendo de esto. Entonces, el diablo va a usar todas esas situaciones para traer desánimo y dejarnos saber que no se va a poder llevar un proyecto a cabo. Por eso, nosotros tenemos que usar el filipense 4.13, todo lo puede en Cristo que me fortalece y seguir hacia adelante, ¿verdad? El mismo Dios que nos llamó nos va a respaldar, le va a abrir las puertas que se cierran. Y también, él va a usar esto para dejarles saber, especialmente cuando usted se siente solo, que nadie le está apoyando o no tiene el apoyo que usted necesita. Y nadie puede ver su visión de que, ¿sabes qué? A nadie le importa. Estás tú y solo tú y nadie más. Quizás no es el tiempo. Tiene que esperar. Entonces, quizás dirá, estás tarde. La cosa es que el diablo va a usar toda esta herramienta del desánimo para dejarnos saber las diferentes razones por cual un propósito, un plan no se puede llevar a cabo. El diablo no nos quiere ver felices, que el Señor nos reprenda. Pero sabes que los planes de Dios es hacernos felices. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted. Y cuando llega el desánimo, como le dije, viene con el propósito de traer desaliento para que usted no siga hacia adelante. Usted no logre los propósitos de Dios. Y aún los propósitos personales, porque uno tiene a veces propósitos que uno quiere lograr. El propósito para que usted se dé por vencido. Usted se rinda. Usted se arraje. Diga, aquí no puedo. Tire la toalla. Pero usted no son de los que se rindan. Usted es de aquellas personas que por encima del desafío, usted se va a levantar y va a coger más ganas, más fuerza. Y usted va a luchar hacia adelante por ese propósito que Dios le pone en su corazón y esa meta que usted quiere lograr. Usted no se va a ceder ante el desánimo. El diablo quiere también que usted pierda la fuerza. Sí, porque cuando viene el desánimo, si hay una palabra de alguien, déjeme decirle, todos hemos recibido palabras de personas que no han quitado la fuerza. Personas que ven quizá el pasado, los errores que hemos cometido y nos dicen, sabes que tú no vas a poder. Tú no lo hiciste un año atrás. No lo pudiste lograr tres años. ¿Cómo lo va a lograr ahora? Pues déjeme decirle que porque usted no lo logró dos años atrás, un año atrás, no significa que usted este año no lo va a lograr. Usted lo puede lograr este año si usted se lo propone en su corazón. Si usted está determinado en lograrlo y usted pone todo en los planes de Dios, usted va a lograr aquello, especialmente cuando son los planes de Dios que usted quiere lograr. No son planes personales. Y el diablo pues va a querer que usted pierda la esperanza. Y sabes que mire, lo último que se pierde es la esperanza. El que pierde la esperanza deja de vivir. Viene a ser como uno moribundo. Las personas que pierden la esperanza son muchas veces las que terminan abandonando los proyectos. Las personas no logran nada y después van a pasar los años y va a vivir de una, de un pasado de cosas que no pudo lograr y se va a sentir frustrado, frustrada. También esto tiene el propósito de debilitar a la persona. La persona se siente sus rodillas débil mentalmente, físicamente débil, emocionalmente débil, de que no puede seguir hacia adelante. Y quiero leerle un verso bíblico que es en Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 55, 22, dice la palabra de Dios acá. Dice así. Echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Mire, a veces sabes que las responsabilidades son muchas, los compromisos. Pero mire, no calgue esa carga usted sola. Póngale en las manos de Dios. Vaya Dios. Dígale, mira Dios mío, tú pusiste esto en mi corazón. Yo, yo me siento que no puedo, pero sabes que, pero tú puedes, dame la fuerza para lograr esto. Dame la fuerza para seguir hacia adelante. Y mire, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Yo estoy en Jeremia, clame a Dios. Y Dios le va a responder, mire, Dios nunca le va a negar a alguien que le pida nuevas fuerzas, fuerza para seguir hacia adelante. Y yo sé que Dios se le va a dar. Usted, déjale saber, eche sobre Jehová su carga, su ansiedad, su preocupación. Lo que le está causando tristeza. Y usted va a ver que Dios va a venir y le va a dar nuevas fuerzas. Y ahora quiero leer lo que está en Isaías 41.10. Isaías 41.10 dice así. No temas que yo soy, yo soy contigo. No desmaye que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Dios le está diciendo que está con usted siempre. Aunque aparentemente usted se sienta solo, sola. Mire, Dios está con usted. Usted no está solo. O yo. Y otra vez, vamos a hablando sobre combatiendo el desánimo. Porque quiero que al final de este pensamiento, usted sepa cómo luchar con el desánimo que le está usted quitando, la fuerza, la motivación, la razón por que usted no puede continuar. Se siente que va a tirar la toalla, que va quizás a rendirse. Ahora quiero, antes de continuar, traer la definición del desánimo. Y usted me va a decir si usted se ha estado sintiendo así. Dice aquí que el desánimo es una falta de ánimo. ¿Ok? Es una falta de fuerza. Alguna vez usted se ha sentido sin ánimo. A veces que no se puede levantar. Es que no se puede sin fuerza. No tiene la energía. Dice también que es un estado donde una persona mentalmente no puede entender o resolver una situación. Puede ser también el uso de palabras o pensamientos. O sea, el desánimo puede venir en forma de un pensamiento. Y déjeme decirle, usted abriga un pensamiento. Ese pensamiento desarrollará emociones. Y esas emociones desarrollará acción. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, eso lo vamos a llevar a cabo nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado y presentar todo en la mano de Dios. Disculpe, el perro está ladrando y lo quiero sacar. Entonces, pues, ya vamos a continuar. Bueno, dice entonces, ¿cómo se enfrenta el desánimo? Bueno, el desánimo lo enfrentamos cuando consideramos la fuente de donde viene. ¿Ok? ¿De dónde viene la fuente? Sabemos que no es de Dios. Es la fuente. Disculpe. No viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la intención de esa palabra? Bueno, las palabras, usted sabe que vienen con el propósito de que usted no continúe hacia adelante. Que usted no logre las metas que Dios, pues, quiere que usted logre. Y, pues, nosotros tenemos entonces que tener mucho cuidado. Porque si consideramos entonces la fuente que viene de Satanás. Aunque usted vea una persona, dice un dicho por ahí, te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. El diablo va a venir disfrazado a través de una persona. Pero si usted tiene su, usted tiene, está despierto espiritualmente. Usted va a saber que detrás de esa persona que le está dando un reporte negativo, está el enemigo. No sé si usted se recuerda de los dos espías. Solo dos vinieron con un reporte positivo. Había gigante cuando fueron a reconocer la tierra. Pero dos, Josué y Calet, fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Hay gigante, pero la podemos nosotros conquistar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y llenarnos de fe y de esperanza. Por encima de los reportes negativos que la persona no pueda andar. Y ver cuáles son las intenciones. A veces, muchas veces, como dije, la persona no sabe que ellos están siendo usados por el diablo. Hay momentos que a veces son guiados por envidia, el celo, la división. Propósitos que Dios tenga misericordia para impedir que el trabajo de Dios no se lleve a cabo. A veces hay personas que no quieren que usted logre cosas porque ellos no lo han logrado. Entonces, también eso puede traer palabras de desánimo para usted. Usted está tratando de hacer algo que ellos no han logrado. Ellos no han logrado hacer esas cosas. Y ellos, pues, le molestan el factor que usted trate de lograr aquellas cosas. Entonces, en la envidia van a usar palabras con mucha habilidad de tratar de confundirlo a usted para que usted no vea él y no tenga el resultado deseado. Ahora, el próximo punto que es resista a creer. Resista a creer ese reporte negativo. Por ejemplo, déjeme decirle que si Dios le dijo que le va a suplir, él le va a suplir. Dios le dijo que él le va a proveer, Dios le va a proveer. Dios le va a dar los recursos y la habilidad necesaria para lograr lo que tiene que lograr. El próximo punto, cómo podemos combatir el desánimo, es mantener la fe y la esperanza. Por encima de las situaciones difíciles que se presentan, no pierda la fe y la esperanza. La fe, mantenga su fe, dice la palabra de Dios. Si usted tiene fe como un granito de mostaza, mire, usted puede hacer grandes cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros porque muchas veces es la fe lo que nos detiene a nosotros y no podemos lograr los propósitos de Dios por lo mismo que tenemos falta de fe. Si tenemos falta de fe, mire, hay que ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Dios mío, aumenta mi fe. Como aquel padre, cuando tenía a su hijo enfermo y le dijo a Dios, si quiere puede sanarlo. Eso está en los evangelios. Y pues, él reconoció con la palabra de que Jesús le dijo que conforme a su fe será hecha, hecho. Entonces, él reconoció que él no tenía la suficiente fe y le dijo, Dios mío, ayúdame, ayuda a mi fe, Señor. ¿Y qué pasó entonces? Pues vemos más adelante cómo Dios, pues Jesús, él sanó a su hijo. Pero, si usted está falto de fe, mire, reconozcalo. Vamos a tener momentos donde vamos a carecer quizás de fe por las diferentes situaciones, pero vamos a llevárselo a Dios. Lléveselo a Dios en oración para que Dios le fortalezca y le den nueva fe. Si no sé si usted se recuerda la historia de Juan el Bautista, cuando vino los momentos bien difíciles en que ya lo iba a matar, él estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a decirle, mire, vaya y recuérdenle. O díganle a él y pregúntenle si él es el que había de venir o esperamos a otros. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que en ese momento, él sanó y libertó a muchas personas enfermas y endemoniadas. Y díganle que los cojos ven y los ciegos ven y los cojos son levantados. Y que el evangelio de Dios es anunciado a los pobres. Entonces, pues, ¿sabes qué? Mire, aún todo líder, toda persona, vemos que Juan el Bautista fue escogido de Dios para prepararle el camino a Jesús. Jesús, no se sienta mal si el desánimo ha venido a su vida. El desánimo no va a tocar la puerta todo así. Y va a haber momento que le vamos a abrir la puerta. Es una forma que uno no se pueda dar ni cuenta. ¿Cómo le abrimos la puerta? Cuando aceptamos ese pensamiento negativo, le abrimos la puerta. Porque ponemos los ojos en la realidad y lo quitamos de Dios. Lo ponemos en una cuenta, lo ponemos en un trabajo, lo ponemos en las personas que quizá estábamos contando y eso no está. Pero lo ponemos en nuestra salud y después nuestra salud nos falla. Y no vemos eso que se puede llevar a cabo. Pero ¿sabes qué? Dios puede cambiar toda esa situación. Dios es un Dios milagroso y Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Dios puede cambiar todas aquellas cosas negativas y ponerlo a su favor. No pierda su fe y su esperanza. Entonces, ¿cómo podemos combatir el desánimo? Usando las promesas de Dios. Dios mío, tú dijiste que tú ibas a suplir la necesidad. Dios mío, acuérdate que tú dijiste que tú ibas a sanar mi cuerpo. Si su cuerpo está enfermo y quiere hacer algo y su salud le está fallando. Acuérdate, Dios mío, que tú me dijiste que tú ibas a abrir las puertas que están cerradas. Dice tu palabra que tus ángeles van a estar conmigo, que no me va a desamparar, que no me va a dejar. Acuérdate que dice tu palabra, clama a mí y yo te respondré. Yo estoy clamando a ti por fuerza. Estoy clamando a ti por sabiduría, por guianza, para que tú me indiques lo que tengas que hacer. Hay que usar las promesas de Dios. Si tienes que escribirle, escríbala. Yo me acuerdo que llegó un tiempo en mi vida que eran tantos los obstáculos que yo tenía versos bíblicos en el baño, en la entrada de la salida de la casa, en los cuartos. Simplemente era para llenarme de las promesas de Dios y recordarme de que Dios iba a hacer lo que él había cumplido. Y pues si usted lo tiene que hacer, mire, escriba besos bíblicos en un lugar donde usted lo pueda ver, en su nevera, en su dormitorio, no sé. Pero sabes que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para cuando venga estos pensamientos negativos, usted lo pueda usar en pensamientos que usted pueda cambiar y sustituirlo por pensamiento positivo. Ahora, ¿cómo nosotros, pues, podemos, pues, combatir el desánimo? Cuando nosotros, pues, ¿viste aquí? Cambiamos las palabras negativas por palabras positivas. Si viene el pensamiento que no puede, usted va a decir, sí, yo puedo. ¿Estás enfermo? Sí, yo estoy sano. Las puertas se cierran, las puertas se van a abrir, o yo la veo que se están abriendo. Todas esas cosas positivas, usted puede, pues, usarla en lugar de lo negativo. Y como le dije también, clamando a Dios, como dice en el Salmos que hemos leído, quiero dejarle que dice que lleve a Dios aquellas cosas que le preocupan. En el Salmo 55, quiero leerle, 55, 11, que dice así. Dice 55, 55, perdón. En el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga. Mire, vaya a Dios en oración. Si tiene que llorar, llore, grite, haga lo que tenga que hacer, pero desahógase delante de la presencia de Dios. Desahógase y déjele saber la situación que usted está pasando y cómo se siente. Y Dios le va, usted se va a ver que antes de que, al final de su oración, usted va a ver un cambio y va a ver todo algo diferente. ¿Y qué más? Dice, pues, entonces, da gracia a Dios. Vamos a mantener una actitud de acción de gracia, acción de gracia. Gracias a Dios por los obstáculos. Gracias a Dios por los momentos difíciles. Porque si las puertas no se cierran, yo no pudiera haber visto que tú las puedes abrir. Gracias a Dios por la decadencia. Porque es en la decadencia que tú muestras que tú puedes suplir. Gracias a Dios por la enfermedad. Porque es en la enfermedad que tú muestras tu poder de restauración, tu poder de sanidad. Gracias, Señor, por los momentos de turbulencia. Porque ahí que tú muestras que tú tienes poder y tú traes paz en medio de la tempestad. Vamos, entonces, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a reconocer y exaltar el poder de Dios. Y a darle la gracia a Dios. Y a confesar las cosas que no son como si fuese. Gracias a Dios porque yo sé que se va a lograr. Gracias a Dios porque tú lo has hecho posible. Vamos desde ahora a comenzar a declarar victoria. Gracias a Dios mío porque yo lo declaro hecho. Mire, yo me acuerdo que hay un pastor en Nueva York, una iglesia en Brooklyn, se me olvida su nombre. Que él decía que aunque las cosas no habían sido terminadas, él la declaraba hecha. Dice que él tenía una iglesia bien pequeña. Como de 10 personas. No me acuerdo su nombre. Y él dice que él predicaba como si le estaba predicando a 100 personas. Y él veía su iglesia grande y llena. Y después cuando tenía 100 personas, él predicaba como si le estaba predicando a 500 personas. Y así, o sea, que predicaba. El punto es que predicaba con fe de que su situación no iba a ser así. De que él iba a ver triunfo. Va a ver el propósito de Dios y la mano de Dios sobre su vida y sobre su ministerio y sobre su familia. Entonces, el punto de todo esto es que vea que los planes ya son hechos. Vea lo logrado. Vea lo ya realizado. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad. Yo no tenía el diploma, pero yo lo declaraba que ya yo lo tenía en la mano. Bueno, yo hasta hice un diploma por ahí. Le puse el nombre de mi nombre. Le puse a Amelia, graduada con una maestría de la universidad. Y todo esto. Y dice, ese diploma es mío. Yo lo declaro, es mío. Y lo declaro que ya he terminado mis estudios. Y cuando venían los momentos difíciles, yo decía, no. Ya yo he terminado. Lo he logrado. Gracias a Dios. Y vea las cosas positivas. Y usted va a ver que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Declare las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Y quiero dejarle con mi verso favorito. Que está en Jeremías 29.11. Yo quiero que usted recuerde siempre que los planes de Dios es para hacerle bien y no mal. Y dice así. Porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Es pensamiento de bien y no mal. Para darle el fin que vosotros esperáis. Dios quiere darle a usted lo que usted desea. Especialmente si usted tiene una causa que es para la honra y la gloria de Dios. Para ayudar a otras personas para el bienestar. De su iglesia, de su comunidad, de su familia. Mire, Dios quiere hacer cosas grandes para su vida. Eso mantenga la fe y la esperanza. Y en medio de todas las situaciones que se levante, acuérdese. La mentalidad con la que usted tenga es la que le va a ayudar a usted a resolver y a enfrentar esos obstáculos que se levantan. Podemos desanimarnos. Desanimarnos, sí. Somos humanos, no vamos a desanimar. Pero también podemos luchar contra el desánimo y vencerlo. Acuérdese. Usted se va a desanimar porque es humano. Eso le va a pasar. Es inevitable. Pero sabes que usted puede vencer el desánimo. Sustituye sus pensamientos negativos por positivo. Clame las promesas de Dios. Reclámela. Comience a alabar y a adorar a Dios. Vea las cosas que no son como si fuesen, como si lo han logrado. Comience entonces a ver las cosas negativas por cosas positivas. Comience usted a aclamar a Dios. Desahógase ante Dios. Y usted va a ver que va a hacer cosas grandes en su vida. Pero no se sienta que usted está solo. Acuérdese que Dios está con usted y le va a ayudar a lograr esa meta y propósito. Que Dios le bendiga y vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti presentándote toda persona que se siente desanimado y triste por las diferentes situaciones financieras, de salud social, emocional, Señor Jesús. Sea un pensamiento, Dios mío, que ha venido a su mente de parte del enemigo para desanimarlo. O sea, palabras de desánimo que han recibido de otras personas. Yo te pido, Dios mío, que tú le des la fuerza para levantarse encima de esa situación. Dios mío, seguir hacia adelante. Sea tú obrando en su vida, Dios mío. Déjale saber que yo no estoy solo. Me acuerdo en este momento cuando Eliseo, Dios mío, venían a atacarle. Y el siervo de Eliseo decía que estaban solo Gipsy. Y tú le dijiste a Eliseo que le diga al siervo que son malos que están con ellos, que lo que están en contra. Y le abrió los ojos para que vea que Dios estaba con ellos y que no estaban solo. Te pido que a tu pueblo que está pasando por situaciones adversas, ábrele los ojos espirituales para ver que no es tan solo. Que está el ejército de Jesucristo con ellos. Están las huestes celestiales, angelicales, para ayudarle hacia adelante al ejército de Dios. Yo te pido, Dios mío, que las puertas cerradas se abren. Tú bendiga la finanza, Dios mío. Y traiga a las personas que han de unirse, Dios mío, a cualquier proyecto para ayudarle, Dios mío. Que tú te glorifiques a aquellos que están convalescientes de salud, Dios mío. Que tú seas el médico por excelencia. Aquellos que tienen diferentes problemas, Dios mío. Sea en su hogar, Dios mío. En su trabajo, Dios mío. Trae fuerza y trae esperanza, Dios mío. Glorifícate los problemas que se presenten en la familia, Dios mío. En los matrimonios, en los hogares, en los trabajos, Dios mío. Problemas de inmigración, Padre. Que tú seas glorificándote, mostrando que tú tienes la solución y que tú estás con ellos. Y les ha demostrado, Señor Jesús, la salida. Y que tú estás trabajando a su favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.